Buenos días, tardes, noches, estamos aquí en Battlefield, estamos ya hasta las narices de intentar esta misión entre problemas de conexión y todo, me acompaña Zaro. Hola. Estamos deseando terminar esta misión cooperativa, con ello terminaríamos la serie de Battlefield y queríamos saber si tenéis algún tipo de propuesta para nosotros, alguna cosa que queráis que subamos juntos o cualquier cosa. ¡Ya estamos otra vez! Se ha teletransportado, yo lo he visto. Se teletransporta y te raja por el culo, tío. Voy enseguida. Aunque no lo parezca. Voy. Ya está, ya está, ya estás a salvo. Y... Bueno. Voy a aceptar una transmisión que decía que Artnet Sandband se encuentre en el lugar. Es un objetivo de gran valor. Desarmar los explosivos y acabar con el objetivo importante. Eso. Pues que ya podía este echar a andar, tío, y encontrarse a medio camino con nosotros. Sería una buena opción. ¿Quién? El que tenemos que rescatar, tío. Ah, tenemos que rescatar a alguien. Sí, a un tal Zasma o algo de eso. Ha dicho que es un objetivo de gran valor. Ostras, ostras, también, entonces. Donde nos habíamos quedado la última vez todavía queda un rato, ¿eh? Sí. ¿Sí? Madre mía. Pues va a chungar la cosa. Pero, tío, ¿por qué soy ciego? Quiero ver bien otra vez. Tío, veo... veo monstruos de borroso. ¿Están tirados otra... otra cosa de eso? No, es que... es que... es que me voy a quedar así toda la partida. Me he quedado bugueado, ¿sabes? ¿Te has quedado bugueado? ¿En serio? Sí. No veo nada. No veo nada. Tengo 16 tías en cada ojo. ¿Quieres unas gafas? Estaría bien, ¿eh? Dios mío. Venga, con tranquilidad, Enay. Tío, en serio, no te dejo... me voy a borrarlo en todo. Me explota al final, ya verás. No te explota y te mato, ¿eh? No, ya está. Ya está. Ya está. No, no, si me explota ya estaría muerta, no... No, no, te crees que te... te crees que te decía que te mato en el juego, pero no, no. Como estorban las bombillas, ¿eh? De error. ¡No veo un carajo, tío! Y si... no paran de gastar luz a lo tonto, tío. Tengo poca concienciación eléctrica, tío. Por culo... ¿Dónde está la escopetilla? Aquí. Dame la escopetilla, dame la escopetilla. Inmunición, si no te importa. Ahí estamos. ¡Dios, tío! Estamos concentrados porque queremos pasarnos esto, ¿sabes? Es algo que tenemos así pendiente, cosas que hacer antes de morir. Yo no veo una mierda, tío. No veo nada. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos si volvemos a intentarlo? No, no, no. ¡Qué maldad! No veo fútbol con las escopetas. Cuida que hay uno por ahí. ¡Eso! ¡Ostras! Ahora soy yo la que no me da nada. Espero que se me pase, porque como estemos los dos así... ¿Qué te pasa? ¿Eso parece? No, no sé. Ahora, ahora, ahora. Pues a mí no. Pues ves bien poco, sí. Ves bien poco. Me encantan los juegos de este juego. La verdad es que yo hacía tiempo que no veía un juego con tantos... ¡Oh! ¡Se me ha pasado! ¡Bien! Yo sí, se llama Bastelfil, pero cuatro, ¿sabes? ¿Ah, sí? Ese es que no lo he probado. Ah, ya. Pues ya te digo yo que sí que tiene bugs. ¿Sabes? Dios mío. Un helicóptero. ¡Toma, escopetazo helicóptero de mierda! Ah, me llega a decir que hemos perdido por pegar el helicóptero y yo ya me suicido. ¿Helicóptero has reventado? Sí, te has pegado un buen RPG. ¡Voy para ya, eh! Voy para ya, vas muy rápido. ¡Pum! Te mueres y tan, por fin. De por otro lado, porque como no, maten a los dos a la vez, ya le hemos liado. Vale, me voy por el lateral. Y además, hoy no te has duchado y... ¿Cómo que no me he duchado? Atiende, lo que me dice. Joder, pues hueles a choturo, hija mía. Joder, tío. Con tanta carrera y tanta bomba, ¿qué quieres que haga? No, 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 no. Hincharte con... Una guarras, tío, yo que sé. Qué cerdo que es. ¿Cerdo no? Cerdo que no te has duchado. ¿Esa sirena era en el juego o en la calle? ¿El qué? Estoy viendo la sirena, no sé si es en el juego o en la calle. Creo que es en el juego. O si no, yo la estoy oyendo otra vez de ti. Bueno, de ti, de tus cascos. Digo, se ha entendido. Venga, hombre, muérete ya, ha pesado. Vale, digo, estoy buscando a uno. ¡Hala! ¿Se ha pesado? ¡Se ha caído la ámpara! Sí. Dios mío, es la pesadilla de todo hotelero. Yo no veo. Pero sé que me disparan de ahí. A mí se me han curado las deotrías así, pero miradosamente, ¿eh? Para que se te cure la miopía, tienes que ir a la guerra. Con eso ya lo solucionas, ¿no? ¿Qué te pasa? Sí, sí, sí. ¡Hostia, no me rajes! ¡Uy, va! Cuidado que hay otro que suena cerca. Yo estoy aquí de paseo, Gonzalo, ¿sabes? Detrás de él, utilizándolo de pur humano. ¿Qué bonito eso viene ahí? Mirale, 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 vale, vámonos, a por cleta. Vámonos, vámonos, vámonos. Demasiado he estado durando lo de terminando las misiones a la primera, ¿eh? Sí, habían sido dos capítulos enteros, ya con eso... No, no, ya no han sido dos capítulos enteros. ¿No? Sí. Que ya han sido dos capítulos enteros. Ah, por eso, que habían sido. Ah, te he entendido, Gabriel. Mira, hemos llegado a la LAN party otra vez. Y una porra. Aquí se montaron unas competis de smite que flipas, chaval. Todos ahí con un 0 de pin. Voy a morir, voy a morir. No. Pero que me he camuflado, hombre. Camuflado, ¿sabes? Camuflado. Me he escondido, quería decir. Aquí me dice de dónde me están dando, ¿no? Please. No sé, pero yo estoy rompiendo ordenadores. Granaditas por aquí, granaditas por allá. Me he coído una y... Cada uno de estos ordenadores vale más que te le pidas tuyas en área. Así que te he cuidado con ello. Si los quieres destruir, los robas o algo y jugamos unas partidillas antes de nada. Ya ves, ¿eh? ¿Te imaginas aquí todos sentadicos en un círculo de estos? Ya ves. En uno, joder, en todos. Le invitamos a ver a unos subes que quieran echarse una de las partidillas. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. ¡Muérate ya, pesado! ¡No! Cuidado, detrás. ¡Detrás! ¡No! ¡No! Me ha aguchillado, tío. No me jodas, no me jodas. ¡Uf! Me he alargado. Haces bien. No, no veo por lo que me dan. Tío, ¿por qué no mueren? Son invencibles. Le estoy disparando a uno en la cabeza y no muere. Ahora. Vale. Por aquí hay otro, ahí hay otro. ¿Por qué estás con medio cuerpo dentro de la pared? No lo sé. Es una buena pregunta. Ahora, ¿para dónde? Pues, ¿por dónde pone? ¡Prepárate, ahí! Ya hemos terminado la LAN party, ¿eh? ¡Joder! ¿Quién ha ganado? Pues, como siempre. Cognitive Gaming. Siempre ha ganado. Cognitive, tío. Como son los mejores. Tres, dos, uno. Vale, tengo coordinación. De hecho, 10 horas tarde. ¿Que el 3-2-1 no lo has oído o qué? Sí, pero estaba pensando en otra cosa. Pues, no veo nada. No queda tanto como pensaba. ¿No? Bueno. De hecho, ya hemos acabado prácticamente el G. Eso se ha tirado, ¿eh? Tío, desde ahí te has hecho daño en los tobillos, por lo menos. De acuerdo. Última habitación. Preparado. Vale. Ah, vale. Digo, ¿dónde? Ah, no. No tenemos que rescatarlo. Tenemos que matarlo. ¿Pero yo? Es aquí, pero no sé qué coño hay que hacer. Como siempre. No te vayas, Ana. Es aquí seguro. Ya está. Ahora se me deja. Te ha pillado. Te ha pillado. Te ha pillado. ¿Y qué tengo que hacer? Te ha pillado pues yo disparar, pero... ¿Pero por qué no podía disparar? A mí me lo explica. Yo no sabía qué había que hacer ahí. ¿Alguien me explica por qué? Pero te has salido a ti algo para hacer en ahí. Sí, lo he visto tarde un espacio me ponía. Joder. Venga ya. ¡Venga ya! Es que no sabía que te hacían con mi acero de desastío. No juego mucho a batería. Entonces, te pones espacio, pones espacio. Bueno chicos, estamos aquí de nuevo. Vamos a ver si esta vez sé cómo funciona esto. Así que... Vamos allá. Ay, voy a llorar. Ya ves. A ver, tú. Estar atento a lo que pone. Estar atenta a lo que pone. Se ha quedado buggeado, tío. Como antes. ¿A qué puto esperar? Ah, que no puedo recargar. Vale. Se ha quedado buggeado. No puede ser verdad. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que se ha quedado buggeado. Ahora, vale. Vale. Vale, le he dado. Wow, qué difícil ha sido. De verdad era solo eso. Sí, hija, sí. Ya está, se ha acabado. Y eso por despistarme, tío. Porque creía que era una cinemática de esas normal. Sí, que sí. Ya está, todos contentos. ¿Podían cambiar de móvil, eh? Sí, la verdad es que está un poquito... ¡Bien! ¿Seguro que hemos terminado? Vale, se me había quitado los cascos. Ah, sí. Sí, sí. Bien, bien. Pues, chicos, esta es la última misión de Battlefield. Esperamos el... ¿Sí? Tipo de finalización, 8 minutos 15. Sí, bueno, 8 minutos 15, pero sin contar lo demás. Bueno, chicos, pues esperamos vuestras propuestas para que continuemos con algún tipo de serie en lugar de la de Battlefield. Si son gratis, mejor. Si no son gratis decirlo, por si acaso resulta que lo estuviéramos. Si es cooperativo, mejor. Esa es la idea, ¿no? Y... ¿Algo más, Faro? Estoy haciendo lo weo. Bueno, chicos, que aquí acaba Battlefield. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Vamos a seguir agarrando luz. ¡Está muy cara! ¡La luz, joder! Venga, joder, me lo he vestido, tío. ¿Qué? Espérate, espérate, que me he perdido. ¡Has hecho 10 veces esta misión! ¿Dónde vas? Es por allí. Ah, vale. Hay una puerta. ¡Joder! Madre mía, Faro. Hoy estás tú desorientado, perdido. ¡Cállate! ¡Cállate tú, hombre! ¿Dónde crees que se los mando? Vale, y... ¿Y ahora qué? Esperar. Me llaman. Vale. ¿Así? No se puede hacer tipo cerrajero, tío. Hombre, pues deberíamos poder abrirla ya. No tengo ninguna arma que pueda abrirla. No, si es que esto hay que... Tendría que salir la E para abrir. ¿Y esto? Tocamos un poco, pero no tanto. ¡Uy, va! ¡Corre, corre, corre! ¡La he liado, la he liado! No, eso no funciona así, ¿vale? No, eso es un granada, ¿vale? Me llego que... Tendrán que tú, a ver, o yo qué sé. Debería salir la letra E. ¡Abridlos! Bueno, pues hasta aquí en la serie de Battlefield. Y no hay ninguna otra salida. ¿Por qué acabo de romper esta luz y no se va la luz, tío? Escucha, escucha, que nos han cerrado aquí también. ¿Que es una trepa mortal? Pues... Debería poder abrirse. ¡Ahora! ¡Joder, por fin! ¡Uy! Vale, 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 vale. Doble. Triple. Triple. Vamos a por la cuadra. Vale, he encontrado uno. Ahí está la cuadra. Ah, me la... Y ya está. Venga, tío. Bueno, bien. Ya va por la venta. Sí, sí. Ya la voy a poner así. Exa. Exa. Otra. Me va. Muy fácil. ¿Sabes que se va a notar poco? Yo estoy aquí paseándome. ¿Qué? Para jugar al... 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 No nos dejan, eh. No nos dejan. ¿Quién no nos deja? Eso es de allí. Toma. 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 Estaba disparando con la ventralleta como si fuera una pistola, ¿sabes? Ah, muy bien. Muy rico. No sé, tío, me ayudas. ¿Otra vez? Sí, casi ya ves. Espérate, no. Pero no te mueras tú también. Te iba a decir, espérate, me voy de aquí, pero no. A ti te bajo. A ti te cuchillo. A ti te disparo. No me rajes, tío, qué pesado. Que no me rajes. Ostras, tío, no puede ser verdad. A ver, ¿dónde estáis, pesadetes? Muérete. Muérete, no te hagas el remolón. Escucha a alguien hablar, tío. Allí. Y a uno disparar. Estaba vos, ¿no sería? Disparando. A ver si no hubiera un tumorro. Oh, si están ahí arriba. ¿Quién es? ¿Quién es para ser? ¿Quién es? Yo no veo a nadie. ¡Joder! No. Estamos aquí en Battlefield. En el intento 3570. Y hemos decidido... Hemos decidido... No se lo he decidido. Queremos terminar ya esto. ¿Cómo ha chillado eso? Voy a la de la bomba. Mierda. Vespa. Vespa. Aguí. Hay clienteles que insticanos.